Ingrid Rivera y Malú de la Vega son dos bailarinas que se han hecho de un nombre en el mundo del espectáculo gracias a sus escándalos y excentricidades. Y aunque esta vez no deja de ser distinto, unas reveladoras fotos donde se les ve a ambas en una actitud más que cariñosa hacen pensar a propios y extraños que entre ellas existe algo más que una simple amistad. ¿Quién podría imaginar, aunque mejor dicho, quién no se hubiera imaginado lo que vemos en estas exclusivas fotos? Miren, ¿acaso no es la bailarina Malú de la Vega chapando apasionadamente con su pata del alma Ingrid Rivera? Miren bien, ese beso no es de amigas, para nada. Todos recordamos a Ingrid Rivera en esta sesión de cuerpos pintados para el Mundial de Sudáfrica 2010 o actuando bajo la dirección de Richard Torres. ¿Pero cuántos la hemos visto dejarse llevar por el deseo de besar a su mejor amiga y confidente? Malú de la Vega, sin embargo, bueno, ella sí que tiene un rosario de escándalos a cuestas y no sabríamos por dónde empezar. A lo mejor usted recuerda alguno. El punto es que estas fotos cariñosas en un estacionamiento público hablan por sí solas. Ahora, si ellas quieren, que hablen también y nos den su versión de lo sucedido. Por ahora, están servidos. ¡Ah, qué moderna, chicas! Queríamos conversar con ustedes aquí en vivo. Los hombres están fascinados, no sé por qué. ¿Les ha gustado verlas? ¿Qué significa todo esto, Malú de la Vega y acá Ingrid también? Buenas tardes, Peluchín. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, gracias por estar aquí. Rodrigo, perdón. Peluchín, Rodrigo, Socia, da igual. Yo estoy un poco ya nerviosa. Ustedes me ponen nerviosa. Me imagino. Nada, son fotos cariñosas. No parece que te pusieran nerviosa fácilmente. Fotos cariñosas. Ahora, ¿de dónde salían? Me han dicho antes de entrar, ¿no?, de la publicidad, que estaban en Plaza Norte, ¿no? En Plaza Norte, sí. En Plaza Norte, ya. ¿Y qué había ahí? ¿Salieron ya? Salimos del cine. ¿Del cine? El cine, sí, tranquila. ¿Y cómo fue esa escena? Porque ella se echa en tu regazo, en tus piernas. Y entonces, ¿qué le hacías? ¿La retocabas? No entiendo. Estabamos ensayando La Vida Durmiente, ¿no? Sí, estábamos ensayando para una obra que vamos a hacer, ¿no, Ingrid? Estábamos ensayando para una obra. No, esto es una excusa. No 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 es que quiera promocionar esta obra que no existe, ¿no? Pero no estamos hablando de algo serio. Nos estamos preparando. Están preparando. ¿Sí? No, pero... Así es. Pero bueno, si habían estado en el cine, ¿no? ¿Qué necesidad tenían de ir al auto a dar rienda suelta a sus más bajas o altas pasiones? ¿No? Pues se les ve contentas. Y, este... ¿Qué película habían visto? Que las dejó así tan... Lo que pasa es que yo quiero mucho a Ingrid, ¿no? Y... Oye, yo también quiero mucho a mucha gente. Yo quiero mucho a Ingrid. Y yo creo que dos personas que se quieren se demuestran cariño. Y yo le demuestro mi cariño de esa manera. Me la voy a copiar, ¿no? Pero entre amigas, entre amigas, a veces es otro lenguaje, ¿no? Pero ustedes han llegado más allá. Ese es un lenguaje universal. Gringas están dando un beso en la boca, dentro del auto y cara... Nosotros estamos abrazados, nos vamos con un beso. Eso sí que es otro lenguaje, como dice el cachito. Pero inicia algo, por favor. ¿Qué significa todo esto? No te rías y coméntame, por favor. No, simplemente cuando se... Fuimos al cine, fuimos a posar la discoteca. Tomamos un poquito. Tomaron un poquito. Ahí está, el alcohol siempre... Y Malú, ya sabemos de tu mala cabeza, ¿no? Ay, no, ya saben que cuando me da el aire, me poseo. Me da el aire, ahí está. Me poseo, ya saben. Me da el aire y eso es lo que pasa cuando te da el aire. No, 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 no. Lo que pasa es que, como te comentaba... Acá no estamos juzgando nada, simplemente nos llama la atención. Lo que pasa, te comento, que nosotros somos open mind, mente abierta. ¿Solo mind? Está de moda, está de moda. Open mind, puede significar que no. Son libres, como el viento. ¿Qué significa open mind? Somos libres, dos personas solteras. Seamos los mismos. Que no tienen que rendirle cuentas a nadie, que están... Mente abierta, ¿no? Mente abierta. Claro, que están solas, no hacemos daño a nadie. Por ejemplo, ¿qué opinas tú? Retiro. Qué bien, Retiro, atento. A ver, Alú, ¿qué opinas tú entonces, por ejemplo, de las personas gay, ¿no? Que tienen esta opción sexual. Yo no tengo ningún problema con las personas gay. Incluso yo tengo un hermano que es gay y no tengo ningún problema. Pero no lo quemes acá en señal abierta, tampoco. No, pero no tiene problema. No tengo ningún problema. Al contrario, no tengo ningún problema en ir adelante en el corso gay. No tengo nada. Ah, ahora te pueden convocar, quizás. Como vocera, porque como te ven... Ya, pero no, porque la gente puede ser suspicaz, ¿no? Y puede decir, ¿no será que están haciendo esto como últimamente la justiciera, las vengadoras y todo esto? O sea, de estos grupos que se unen y de repente las vedettes están pasando un poco, no a segundo, sino a tercer plano. Están haciendo algo para llamar la atención como esto que estamos viendo en la pantalla. Es que nosotros somos las poderosas, pues, ¿no, Ingrid? Nosotros somos las poderosas. Pero como yo dije a Malú, conversando ayer, este... Díganme, ¿no? ¿Qué hombre o qué mujer no se fijaría en una mujer como ella o no? No, pero no me has respondido la pregunta. ¿Es una mujer guapa o no? No, me voy a decir que no es una mujer guapa, cualquier hombre o mujer se podría fijar en ella. Por ejemplo, miren a Ingrid Rivera, por favor, Ingrid, párate. ¿Qué hombre no se va a fijar en esta mujer que se atiende en el spa de mi amiga Rubí de Cabo Butarra? A ver, dime. ¿Qué? Podemos leer un cherry. Pero ahora, Malú, ¿a ti te gustan los hombres o las mujeres? A mí me gustan bastante los hombres. Y un poquito. Barraza, tú mejor no opines. ¿Hay algo que no sepamos? No, ella dice, me gustan los hombres y Barraza le dice de chancho y de pollo. O sea, no sé, y ella se ríe. Pero, ¿y las mujeres? También, ¿cómo no me van a gustar las mujeres si las mujeres son guapísimas? Bueno, entonces la debes pasar muy bien. Una mujer que no aprecie a otra mujer creo que es una envidiosa, ¿no? ¿Quién no aprecia la belleza femenina? ¿Y tú, Ingrid, te gustan los hombres o las mujeres? Me gustan todo el mundo. Hombres, mujeres. O sea, siempre me gustan los hombres, ¿no? La mujer me gusta apreciar la belleza femenina. ¿Quién no le gusta apreciar? A ver, cuando pasa una mujer guapa por la calle, ¿quién no dice qué bonita, qué guapa? Que regía la maldita, ¿no? Ajá, ¿quién no dice? Ya, no, pero una cosa es que tú digas qué bonita, qué guapa. Y otra cosa es que la desees. Ah, eso es otra cosa. Son cosas muy distintas. Bueno, son cosas distintas. Pero a veces uno quiere experimentar, ¿no? Quiere probar nuevas cosas. Oh, curiosa, curiosa. Además, mientras nadie le haga daño a nadie, ¿qué importa o no? Pero peluchilas van a criticar ahora la gente, tú sabes. No creo que les importe, ¿no? No, nosotras ya estamos bañadas en aceite, en jabón, en todo. A nosotros nos resbala todo lo que puede decir la gente. Sí, y las señoras que nos están viendo que quizá no... Lo que más nos importa es nuestra familia, que nos apoyan y nos respetan y ellos saben cómo somos. Ustedes las conocen, ¿no? Entonces no tenemos ningún problema. Ya, pero ¿por qué no hacerlo ahí a vista y pacífico? Bueno, cada uno puede hacer lo que le da la gana, está claro. Pero ¿no será que lo hacen también para publicitarse? No, porque ese día no había nadie, era algo... ¿Cómo que no había nadie? 12 de la noche, no sé quién nos tomó esa foto. 12 de la noche, paparazzi, paparazzi, así o qué. Tres y media. Ustedes ni cuentan, me imagino. No, 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 para nada. Ni cuentan las chicas. Y por supuesto ninguna de las dos tiene novio. No, ahorita estamos solteritas. Y se están abrigando entonces por este invierno. Claro, nos acompañamos. Como ustedes saben, andamos juntas, nos queremos, vamos juntas a todos lados. Claro, pero tu padrino, ¿qué dice a todo esto? ¿Se pondrá celoso? ¿Quién es su padrino? No, yo estoy peleada con mi padrino ahorita. ¿Quién es su padrino? Está peleada con su padrino. No sé, ya nos ha contado en otras oportunidades y siempre me acuerdo de que tiene un padrino. ¿Quién? Entonces, quiero saber, entonces no opina. No, nadie opina. ¿Para qué? Ya. Bueno, ahora, tú sabes que siempre, no, está claro, solamente hacemos preguntas, como les digo, nadie las está juzgando, pero aquí también tenemos un archivo importante. Y todo lo que se hace y se dice en este programa queda registrado. Y al parecer hoy se quieren, se dan besos, se dan abrazos, muestras de cariño, pero hasta hace unos meses no parecía llevarse tan bien y se los vamos a recordar a ustedes. Adelante, señor director. El tremendo escándalo causaron Malú de la Vega e Ingrid Rivera, polémicas, bailarinas y pupilas de nuestro Almodóvar de sabor nacional, Alex Rosalía Otiniano. Llegó Malú de la Vega a reclamarle al director por haber elegido a la debutante Ingrid como protagonista del último tango en París. ¡No quiero hablar, no 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 quiero hablar. ¡No quiero hablar, no quiero hablar! ¡Ahora! ¡Qué tal! No, 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 no. No sé cuál será su lío que tienen de tangas y me dicen que ella lo va a hacer en un papel secundario mientras una pobre principiante está haciendo eso y lo otro ha escuchado y ha venido y se han agarrado a tromparse y se llevan a hacer el nago para que se lo lleve porque no van a venir a mí a locar. ¿Y esto no es parte de un show nuevamente que tú estás preparando como siempre, como antesala, lo que va a ser el estreno? Ya, Malú no va a estar en la obra. Claro, qué brava eres, Amalú. No estuvimos en ninguna de las cosas. ¿Por qué le has dicho principiante en aquella época? Pero eso fue hace tres años. Hace tres años. ¿En qué momento se volvieron tan amigas? Bueno, yo creo que de repente del odio al amor hay un solo paso. Así vemos, chicas, pero qué fuerte, ¿eh? Estuvo fuerte. A ti te da vergüenza verte en el video, no te escondes. Un poquito. La arrancó las extensiones. Hace tres años. Claro, serenazgo. Y en la casa que tuvimos tampoco era que estaban ahí muy juntas todo el día, ¿no? Más bien, me acuerdo cuando la criticaste cuando Malú hizo ese papelón, ¿te acuerdas? No, yo no la critiqué. ¿No la criticaste? No. Ahí eran amiguis. Pero, guau, ¿ah? Nos estábamos conociendo en ese momento. Y tú le dijiste que era una... La casa tiene la culpa. Una señora, una tía. Claro, eso fue hace tres años. ¿Qué te ha enseñado entonces en todo este tiempo? No, después nos reconciliamos, conversamos, ¿no? Vimos quién nos metió en ese problema y comenzamos a volvernos amigas. Muy amigas. Demasiado amigas. Íntimas, creo que. Íntimas. Ay, qué fuerte esa pelea, ¿no? No sabía, chicas, ¿ah? Era una sorpresa para mí, ese archivito. No le den trago a Malú. No le den trago. Entonces, me imagino que ustedes, si se sientan aquí y nos están contando eso, ¿no? Es porque ya hay un cariño entre ustedes dos que va más allá de la amistad, ¿no? Claro, yo a Malú la quiero un montón. Ella sabe que la quiero bastante. Somos una pareja de amigas que se quieren un montón. Pero somos una pareja de amigas. De amigas. No están dejando caer unas cosas que, si es por publicidad, la verdad que... No, es que somos dos. Dos son pareja. Sí. Entonces, pareja de amigas. Pues somos un par de amigas, también puedes decir. También puede ser, pero esta vez me salió la palabra pareja. De amigas que nos vemos muy bien. Andamos de arriba para abajo. Todo el mundo sabe, si no viene Malú, no voy yo. ¿Alguna vez hemos dormido juntas en la casa rústica de la BD que hicieron acá en Amor, Amor, hemos dormido juntas. Le costa a todos los chicos de la producción, si saben. Sí. Como amigas. Bueno, en todo caso, que sigan siendo felices y si se logran, vienen y nos cuentan. ¿Ok? Que les vaya bien. Bueno, muchísimas gracias. Vale.